Es una expectativa muy positiva, Colombia acaba de tener una aprobación de ley de los requisitos que se necesitaban para avanzar de manera que el interés de ambos países es que el TLC entre en operación lo más pronto posible nosotros tenemos gran fe en el TLC como atractor de inversión para usar a Colombia como una plataforma de exportaciones a Estados Unidos como un mecanismo para mejorar nuestra calidad institucional y por supuesto el TLC visto desde Colombia es como una autopista de tres carriles de ida y vuelta y esa autopista va a estar llena de vehículos que son las ideas de colombianos vendiendo y comprando y las ideas de norteamericanos vendiendo y comprando de manera que la idea es que podamos explotar profundamente las inmensas posibilidades que trae el TLC Ahora, el TLC hay una relación de fortaleza, el más grande y el más chico, digamos, ¿cuáles son los beneficios reales que le va a traer a Colombia? Pues el más chico se puede beneficiar mucho más porque le puede vender a uno que es más grande Un mercado de 400 millones de personas, el mercado más rico del mundo, no es sino una gran posibilidad para nosotros De Estados Unidos nosotros importamos muchas cosas, pero es nuestro mayor mercado de exportación Además nos gusta mucho que Estados Unidos es abierto al comercio, nunca tiene proteccionismo siempre compra los bienes que uno produce buenos y baratos, y Colombia hay mucho de eso ¿Cuál es la balanza comercial que tienen hoy con Estados Unidos? Nosotros tenemos una balanza comercial ampliamente positiva porque vendemos mucho petróleo y carbón Además de que la zona sur de Estados Unidos, sureste de Estados Unidos es compradora casi de 3 mil millones de dólares de manufacturas colombianas Entonces no solo es petróleo y carbón, es nuestro mayor comprador Estados Unidos compra cerca del 25% de nuestras exportaciones totales Ahora China este año ya pasó a ser el segundo comprador de Colombia Pero detrás de eso vienen todos los países de América Latina que es donde estamos teniendo los crecimientos más grandes de exportación Las exportaciones a Perú, a Chile, a Argentina, a Ecuador están creciendo entre 30, 40, 60, 80% a cada país De manera que no solo nos enfocamos en Estados Unidos, pero si es un gran mercado para nosotros Ministro, teniendo en cuenta que el presidente mandó con un mensaje de urgencia estos proyectos de ley que usted decía que se le iban a presentar a Obama ¿Hay algún dato que indique cuándo va a empezar este tratado? Pues es de resorte presidencial definir los tiempos y también pues esto tiene unos trámites que toman tiempo Pero esperamos que este domingo los dos presidentes le den un impulso grande para que entre en operación el tratado muy rápido Ministro, muchas gracias A ustedes, muchas gracias